¿Cómo están, amigas y amigos del canal de Morelos? Bienvenidos a su sección Notas Plateadas. Soy María Teresa Sosa. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos de las y los adultos mayores. Veamos esta información. Las personas adultas mayores somos parte de esa población en estado vulnerable, a la que muchas veces no les son respetados sus derechos humanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de adultos mayores maltratados por servidores públicos? Para hablar del tema está con nosotros el licenciado José Luis Victoria Espinosa, quien es consejero jurídico de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. El día de hoy vamos a hablar del tema relacionado con los grupos vulnerables que existen en nuestra sociedad y en especial los adultos mayores. La discriminación que redunda en su imposibilidad física o mental que de alguna forma va disminuyendo sus capacidades y eso muchas veces no les permite un desarrollo igualitario para poder satisfacer sus propias necesidades. Y en algunos casos, lamentablemente, encontramos el olvido, la propia apatía y en algunos casos hasta negligencia en relación a lo que constituye la atención y el apoyo a lo que concierne su propia salud. Muchas veces las personas pertenecientes a algún grupo en estado vulnerable no cuentan con los elementos jurídico-legales, condiciones económicas, de educación o de salud para ejercer sus derechos básicos, lo que lastima su dignidad como personas. Por ello, es importante vigilar el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y la familia es parte fundamental de ello. Como nos comenta José Luis Victoria. En el ámbito de nuestra competencia, como Comisión de Derechos Humanos, se determina la propia acción que tenemos cuando existen violaciones a derechos humanos de estos grupos por parte de las autoridades. Repito, a fuerza de ser reiterativo, hablamos de lo que es la cuestión de negligencia, la pasividad, la propia apatía, la discriminación, la desigualdad, el maltrato, etc. Pero también influye la familia. Si bien es cierto, no podemos nosotros llegar a establecer un juicio de reprochabilidad vía recomendación a las familias, sí resulta auténtico definir que la familia debe de prevalecer siempre el pleno respeto a este tipo de personas. El acercamiento, el cariño, el amor, todo ello genera una tranquilidad constante y permanente en ese tipo de personas. Los adultos mayores tenemos derecho a ser atendidos por nuestras instituciones con respeto y oportunidad. Si no es así, acudan a esta comisión. Se encuentra ubicada en la calle Galeana número 39 de la colonia Acapatzingo, en Cuernavaca. También pueden comunicarse al 322-1600 para recibir mayor información. El consejero jurídico de la comisión nos brinda un mensaje final sobre la cultura del respeto a los derechos humanos. Yo invito a los adultos mayores que lamentablemente hayan tenido alguna situación de esta naturaleza, desde discriminación, falta de atención, menoscabo en su integridad física, mental, negligencia por autoridades especiales de salud, sociales o comunitarias. Acudan a la comisión de derechos humanos a interponer su queja. Y aquí especialistas en la materia, podamos nosotros entrar al estudio de ese tipo de quejas y en su momento emitir, en su caso, la correspondiente recomendación. Y con ello vamos a fortalecer una cultura de respeto, sin lugar a duda, en favor de aquellos adultos mayores que requieran un respeto a sus propios derechos. Esta fue la nota plateada de hoy, queridas amigas y amigos. Nos vemos en la próxima, aquí, por el canal de Morelos. Hasta entonces. Gracias.